La noticia continúa siendo Novak Djokovic, el número uno del mundo. Continúa en Australia, se encuentra detenido en un hotel para inmigrantes en ese país buscando la forma de no ser extraditado después de que su visa fuera revocada al llegar a Melbourne y se le negara la entrada al país. Así que fue aplazada la deportación de Novak Djokovic. Un tribunal australiano analizará el próximo lunes el recurso presentado por los abogados del número uno del mundo tras la revocación de su visa para entrar a ese país. Así que continúa esta telenovela de Novak Djokovic que inicialmente recibió una exención médica para participar en el abierto de Australia, viajó a ese país y entrando en el aeropuerto tras una vista preliminar rápida, estoy hablando después de que se le negara la visa a Novak Djokovic y la entrada a ese país, pues ahora un juez llamado Anthony Kelly de un tribunal de Melbourne ordenó a ambas partes, a los abogados de Djokovic y a los que están prohibiendo la entrada del número uno del mundo a ese país, entregar durante el fin de semana todos los argumentos y serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana. Así que por ahora Djokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y lo más increíble es que está siendo, o está, permanece por ahora en un hotel para inmigrantes. La apelación de Djokovic, los abogados del tenista número uno del mundo, recurrieron, esto fue ayer jueves, ante la justicia australiana a la revocación del visado del serbio para entrar al país con una exención médica que le permitía participar en este primer torneo grande de la temporada. El recurso contra la detención de Djokovic y la cancelación de su visado fue presentada ante el tribunal federal, así que por ahora está detenida la deportación de Novak Djokovic, eso es lo que se sabe hasta el momento. Los abogados pidieron que Djokovic fuera trasladado a un hotel con cancha de tenis y que la demanda se resuelva antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Mermond. Tristemente, muchos tenistas no apoyan a Djokovic con la forma como ha venido manejando esto, entre ellos estoy hablando de Rafa Nadal, que en declaraciones hoy, después de ganar su primer partido individual en el ATP 250 de Mermond, dijo que Novak Djokovic sabía claramente cuáles eran las condiciones para venir a jugar a este país y bueno, como hemos venido diciendo, las cosas empezaron mal desde el comienzo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es la forma como el papá de Novak Djokovic siempre ha sido muy polémico, muy agresivo en sus declaraciones y ahora resulta o se habla que Djokovic podría enfrentar un veto de tres años en Australia. Las autoridades de ese país están barajando esa posibilidad de prohibir la entrada de Djokovic al país durante todo ese tiempo, ya que las declaraciones de su padre, que acusan al gobierno de Australia de tener a su hijo secuestrado, están llevando de pronto a tomar esta decisión. Por donde se mire, está siendo una situación bastante incómoda, no solo para la gente de ese país, porque poca gente apoya la actuación de Novak Djokovic, de no vacunarse, ni siquiera ha confirmado si ha recibido la vacuna, llegando a un país donde se han cuidado bastante y que en este momento están pasando por una situación difícil de contagios de COVID-19. Así que por el momento eso les contamos, Novak Djokovic todavía no ha sido deportado y por ahora permanece en un hotel para inmigrantes. ¡Gracias!